La hermosa joven que ves en pantalla sitúa a su mamá para regresar a casa, pues temía porque dos hombres de muy mal aspecto venían siguiéndola. Lamentablemente lo que sucedió esa noche es escalofriante. Antes de iniciar con el video de hoy quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas a Tefi que me escribió espectacular como siempre, Tez. Te mando un abrazo, desde Chile sigue así. Muchas gracias mi querida Tefi, espero que las cosas en tu vida vayan de maravilla, te envío un besote y un abrazo. Ten una hermosa semana. También quiero agradecer a Fabiana Williams que me escribió, mil gracias amigo, me encantan tus videos, tan respetuoso como siempre. Chao de una americana, media argentina, media uruguaya. Muchas gracias a ti leyenda por tu apoyo, por ver mis videos y quedarte, te deseo lo mejor del mundo y te envío un gran abrazo. Ahora sí la pregunta del día de hoy es, ¿alguna vez has sido víctima de cualquier tipo de violencia? Déjame tu experiencia en la caja de comentarios. El miércoles 4 de marzo de 2020 había iniciado como un día perfectamente normal en el poblado de Ujarrás, en el distrito de Cachí, Cantón El Paraíso, en Costa Rica. El clima había estado agradable y las personas cumplían con sus tareas. Yendry Vásquez, quien atendía su local de uñas, había tenido un día muy atareado. Había iniciado el día como cualquier otro, se había levantado temprano y había ido a trabajar como de costumbre. Durante el trayecto del día, había hablado con su queridísima hija y había estado despreocupada. Para ella era un día como cualquier otro. Yendry sabía que durante la noche su hija tendría que asistir a clases y que, como era costumbre, saldría sobre las 5 de la tarde. A lo largo del día habían cruzado varios mensajes de texto y sentía que todo iría bien. Las horas fueron pasando y sobre las horas de la noche, Yendry recibió un mensaje de su hija Allison, quien le decía que por favor fuera a recogerla en un punto cercano de la casa, ubicado a unos 500 metros. Eran pasadas las 8 de la noche, Yendry sabía que el tramo desde el que Allison se tenía que bajar del bus hasta la casa era solitario. Y a esas horas de la noche, peligroso. La madre no puso resistencia y acordó encontrarse con su hija en una especie de puente en el que muchas veces antes ya se habían encontrado cuando ella retornaba de sus clases. Yendry salió y caminó con paso firme y veloz y en cuestión de pocos minutos estuvo en el punto de encuentro. Esperó un par de minutos y su hija no apareció, así que decidió llamarle para saber cómo se encontraba. Pero Allison no contestó. Yendry trató de comunicarse en repetidas ocasiones, pero no obtuvo respuesta por parte de su hija. El miedo se empezó a apoderar de ella y corrió rápidamente hasta su casa. Al llegar pensó que tal vez su hija podría haber tomado un camino alternativo y se encontrara allá, pero la casa estaba sola. Angustiada ante esta situación, Yendry trató de escribirle un mensaje a su hija, pero parecía que los mensajes no llegaban. La última conexión de Allison había sido a las 8.40 de la noche. Luego de una larga noche en la que la angustiada madre tuvo el corazón en las manos, a la mañana siguiente corrió a la policía más cercana y reportó la desaparición de su hija. Allison Bonilla Vásquez Nació el 7 de noviembre de 2001 en la ciudad de Cartago, en Costa Rica. De niña fue una joven bastante linda, muy carismática. Sus padres, cuando ella era tan solo una niña, se separaron. Por esta razón, Allison se quedó viviendo con su madre. Desde muy pequeña, la relación madre e hija estuvo llena de confianza. A las dos las unía un vínculo muy fuerte, un amor auténtico y lleno de apoyo. A pesar de que Yendry no detentaba una excelente posición económica y no le sobraba capital material. Siempre trató de darle a su hija lo que necesitara. A Allison nunca le faltó nada, ni en términos afectivos ni en términos materiales. Tampoco echó en falta la ausencia paterna. Su familia materna había ocupado muy bien ese espacio vacío. La joven había crecido llena de una riqueza que no muchos poseen, el amor. En la adolescencia se volvió una chica muy amable y sociable. Se le facilitaba el trato con otras personas y tenía bastantes amigas. Con su madre llevaba una relación envidiable. Le contaba cada detalle de su vida y no tenía miedo a ocultarle nada. Cuando su madre necesitaba ayuda en el local de Uñas, Allison siempre tenía la disposición de ayudarla con el mejor ánimo. A los 18 años Allison llevaba una vida bastante común en comparación con la de otros jóvenes de la ciudad. En las noches tomaba clases en el Liceo Enrique Giersaens, ubicado aproximadamente 5 kilómetros de distancia de su casa. Las tardes solía pasarlas en compañía de sus amigas, de sus familiares o de su pareja, un joven llamado Harold Segura. El día de su desaparición Allison había emprendido el camino hasta la escuela en compañía de una de sus amigas. Aproximadamente a las 6 de la tarde llegó hasta el Liceo, pero nada más al entrar. Se enteró que aquel día las clases se habían cancelado por algún motivo. En vista de que el centro educativo quedaba a escasa distancia de la casa de una de sus tías, decidió movilizarse hasta el lugar. Una vez llegó, estuvo golpeando durante un rato, pero nadie le abrió. En ese momento la joven decidió movilizarse hasta la casa de su pareja. Luego de un rato, finalmente arribó a la casa de su pareja con quien compartió un rato y también charló con su suegra. Sobre las 8 de la noche Allison se retiró de la casa de su pareja y se dirigió hasta la parada del autobús. Aproximadamente a las 8.10 de la noche Allison se habría subido al bus. Durante el trayecto a su casa Allison habla con su pareja y este le dice que tenga cuidado en el regreso. También le dijo que no había caído en cuenta que él mismo la hubiese podido llevar en un taxi, pues acababa de salir a hacer un mandado y había tenido que tomar un carro. Sobre las 8.40 Allison se habría bajado del autobús, pero para llegar hasta su casa tenía que caminar aproximadamente 1.6 kilómetros de distancia. Sobre esta hora Allison se habría comunicado con su madre para que se encontraran aproximadamente a la mitad del trayecto, para así seguir su ruta juntas. Entre las 8.40 y las 8.50 la joven le escribió un mensaje a su novio Harold en el que le dijo textualmente venía en el bus y me acabo de bajar del bus y se bajan dos pintas, pero pintiticas y vienen ahí detrás mío, más bien voy a apurarle porque me da miedo. La joven estaba siendo perseguida por dos hombres desconocidos. Al parecer Harold le habría recomendado que tomara un taxi, pero luego de las 8.50 no hubo más respuesta por parte de la joven. El infierno para toda su familia y sus cercanos había empezado. Al día siguiente, el 5 de marzo de 2020, iniciaron las labores de búsqueda. La policía se dirigió de manera inmediata a la zona en la cual la joven había desaparecido y examinaron el área mientras trataban de encontrar alguna pista o evidencia. Las autoridades pudieron acceder a cámaras de videovigilancia en las que se veía a Allison sobre las 8.47 de la noche del día anterior, caminar con paso apresurado a escasos metros del lugar donde debía encontrarse con su madre. Luego de un rato, la joven desaparece en la oscuridad y desde ese momento todo rastro de la joven desaparece por completo. Las autoridades empezaron a examinar varias zonas aledañas al lugar de la desaparición de la joven, entre ellas el lago de Cachí y la represa hidroeléctrica del mismo nombre. Las autoridades ya esperaban lo peor. Aquel 5 de marzo encontraron la primera pista. Se trataba de las gafas medicadas que utilizaba Allison. Estas fueron ubicadas aproximadamente 5 kilómetros de distancia de su casa. Las labores de búsqueda continuaron y luego de varios días desde la desaparición, un vecino del sector se acercó a las autoridades para contarles algo que más tarde resultaría sumamente importante. Aquella noche, aquel hombre había visto a Allison de camino a su casa. También había visto estacionado un carro cerca del puente en el que Allison se debía encontrar con su madre. El hombre mencionó que luego de que Allison hubiese pasado, el carro arrancó a paso lento detrás de la joven y luego de un rato el hombre vio que el carro se devolvía a toda velocidad. El testigo llamado Brandon Sánchez O. dijo haber visto el carro BMW color vino tinto que se había detenido cerca de Allison. Pero puesto que sabía quién era el dueño del carro, un hombre llamado Nelson Sánchez Ureña, quien era su primo, el hombre mencionó que puesto que su primo jamás se había metido en problemas, el caso no le había parecido sospechoso en un principio. Sin embargo, luego de que se enteró de lo que le había sucedido a la joven, habían salido inmediatamente a informar a las autoridades. En cuestión de días, varias de las viviendas aledañas a la casa de Allison fueron allanadas por las autoridades y el 25 de marzo el carro que estaban tratando de encontrar fue ubicado dentro de una de las viviendas. Los días siguientes, las autoridades estuvieron tras la pista de Nelson Sánchez. El organismo de investigación judicial abrió una investigación en contra del hombre y a finales de marzo, el sospechoso fue puesto en prisión preventiva. Posteriormente, el 4 de abril, un vecino de la zona encontró el documento de identidad de Allison. Más tarde, el 17 de abril, las autoridades informan que, al interior del automóvil propiedad de Sánchez Ureña, habían encontrado información muy importante que podía vincular al hombre con la desaparición de Allison. Entre tanto, las semanas habían ido pasando rápidamente. La familia de Allison no encontraba consuelo, pero seguía con la esperanza de dar con el paradero de la joven o de dar con el cuerpo. Las semanas se habían vuelto meses y las autoridades ni los organismos de búsqueda ni la Cruz Roja costarricense que se había unido a la búsqueda de la joven en mayo habían encontrado pistas sobre Allison. Sin embargo, en el mes de julio, con toda la información reunida por el organismo de investigación judicial, el abogado de familia de Allison anunció públicamente que ya habían identificado a la persona vinculada con la desaparición de la joven. Varios meses después, el 2 de septiembre, Ureña es formalmente arrestado por el organismo de investigación judicial. Dos días más tarde, el hombre confiesa su delito ante su abogado. Ureña había secuestrado, abusado íntimamente y asesinado a Allison Bonilla Vásquez. Durante su confesión, el hombre informó que había arrojado el cuerpo de la joven en un basurero. Durante los meses siguientes, más y más evidencias fueron apareciendo. En el baúl del carro habían encontrado sangre y después de que se le practicaran exámenes forenses, se comprobó que ésta pertenecía a Allison. Como éste, aparecieron otros elementos que permitirían inculpar al hombre por su crimen. Finalmente, las autoridades en compañía de grupos de voluntarios que buscaban incansablemente el cuerpo de Allison hicieron el terrible hallazgo. El cuerpo de la joven fue encontrado en un basurero de la localidad de San Jerónimo, en Cachí. Entre los restos hallados también se encontraron prendas de ropa, tenis, una media con un trozo de uña y restos óseos. El impacto de esta noticia fue enorme para la familia y los allegados de Allison. Pero ésta no fue la única noticia abrupta que la familia de Allison tuvo que afrontar por aquellos días. Al poco tiempo de que el cuerpo de la joven hubiese sido hallado, Sánchez Sureña se retractó de todo lo que anteriormente había confesado y mencionó que todo lo que había dicho había sido bajo presión y torturas. Sánchez Sureña quería llevar todo a las instancias judiciales donde, dicho sea de paso, tenía un elemento a su favor. En los restos del cuerpo de Allison no se había logrado ubicar el cráneo de la joven, un elemento que hubiese sido clave en la investigación. En medio de un inmenso dolor, los familiares de Allison celebraron el funeral de la joven el 25 de septiembre y se prometieron hacer justicia y hacer todo lo posible para que el responsable pasara buena parte de lo que le quedaba de vida tras las rejas. Luego del funeral, el abogado, apoyado en la Fiscalía y en el Organismo de Investigaciones Judiciales, trató de reunir todas las pruebas necesarias para hacer que Ureña pagara por sus actos. Finalmente, el 30 de abril de 2021, el juzgado penal de Cartago ordenó un juicio en contra de Nelson Sánchez Sureña por su presunta vinculación con el asesinato de Allison Bonilla Vásquez. Luego de varios meses de juntar evidencias, la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial lograron hacer una reconstrucción de los hechos. Al parecer, Nelson Sánchez llevaba varios meses obsesionado con Allison. Antes del asesinato de la joven, estos dos ya habían tenido un encuentro que Allison había descrito como incómodo. Se había registrado meses atrás. Allison se habrá bajado de un autobús acompañada de algunas de sus primas y Nelson se había ofrecido a llevarlas. Durante todo el trayecto, el hombre no había mediado ni una sola palabra. Días después de este hecho, Ureña le habría escrito a la joven para preguntarle si le caía mal. Allison se había limitado a responder que no lo conocía y, por tanto, no tenía opinión sobre él. En los meses siguientes, varias personas mencionaron que Ureña se había obsesionado con la joven que había sido visto observándola mientras caminaba y que incluso tenía cierto conocimiento de sus horarios y hábitos. El hombre decía estar enamorado de la joven. Al parecer, el 4 de marzo de 2020, Ureña habría estado esperando a la joven. Una vez la vio, se habría ofrecido a llevarla hasta su casa. La joven, muy probablemente, por estar siendo seguida por otros dos hombres, habría ingresado al auto de este. Luego de esto, el hombre habría dado vuelta el carro y habría golpeado a la joven y luego la habría llevado hasta una finca cercana propiedad del agresor. Una vez en el lugar, Sánchez habría golpeado a Allison para intimidarla. Posteriormente, habría abusado de ella en repetidas ocasiones y, por último, la habría asesinado. Después de esto, el hombre habría decidido llevar el cuerpo sin vida hasta un basurero cercano para deshacerse de toda la evidencia. Durante el juicio, la fiscalía indicó que, si el hombre efectivamente hubiese sido inocente, jamás habría sabido dónde se encontraba el cuerpo de la víctima. Además, se mostraron evidencias de que en el carro se había encontrado el ADN de la joven. La defensa intentó argumentar que ésta había quedado en el interior por simple casualidad. Pero las autoridades mostraron que se trataba de sangre y de otras evidencias claras que se vinculaban a actos de violencia. La defensa de Ureña sacó mucha ventaja del hecho de que nunca se hubiese podido esclarecer el causal de la muerte porque no encontraron todos los restos. Con los restos recuperados, se pudo dar evidencia de que la joven habría sufrido lesiones antes de su muerte. Pero la mayor parte de las lesiones encontradas en los huesos habían sido producto de la caída en el botadero desde el cual el cuerpo también habría caído varios metros desde arriba. Como el cuerpo fue encontrado en avanzado estado de descomposición, tampoco se pudo determinar si Ureña había abusado íntimamente de Allison. Para la fiscalía y los familiares de Allison no había dudas sobre este asunto. No obstante, la defensa del implicado supo sacar provecho de todos los vacíos que habían quedado. En consecuencia, Ureña fue absuelto del delito de abuso íntimo, hecho que redujo drásticamente la pena. El 8 de agosto de 2021, Nelson Sánchez fue sentenciado a 18 años de prisión por homicidio simple. La fiscalía y la familia de Allison han tratado de llevar a Ureña nuevamente a juicio, pues en caso de demostrar que el hombre había actuado con premeditación y había planeado todo, el asesinato pasaría a ser calificado y su pena aumentaría a 35 años de prisión. Una pena que sin duda alguna haría justicia a Allison y a toda la familia que a día de hoy sigue luchando por que se haga justicia. Un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Ahora sí, sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos Misterio, que tú y yo nos vemos en el próximo caso. Gracias.